A ver que dice El imperio, fundición, volumen 11, jaque mate Le dicen firme en la batalla, esto lo hace el yankee, el de la mente maestra Tremeto, etiquetando los vines, yankee la mente maestra, volumen 11, jaque mate papi Que vida loca la mía, me han pasado muchas cosas Anita, la elegida, Jonathan Ferretería y Nando Torres O por cosas del destino, pero nunca me debo vencer, siempre sigo en mi camino Como dice Nunca falta quien quiere humillarte, han tratado de echar para mi sueño Pero aquí estoy, siempre voy pa'lante Con la bendición de aquel gigante Dime la batalla estoy yo, digan lo que digan, aquí estoy Oye, Arnaldo Junior, Jaro Viviante y su hija Nicole Sofía En materia de música, un buen sonido Esta es la nota, el que te golpea, te tritura, te pone mal Va a saludar a la gente mía, mi compadre Miguel Ronan en Chapacuán, Carlitos Payabaya Y a mi hermano, Fabio Conde, me han pasado muchas cosas Oye, Iván es peligroso Y a mi hermano, Fabio Conde, me han pasado muchas cosas Y a mi hermano, Fabio Conde, me han pasado muchas cosas O por cosas del destino, pero nunca me debo vencer, siempre sigo en mi camino Nunca falta quien quiere humillarte, han tratado de echar para mi sueño Mira como osa, y va de negrito el mecánico Pollo Pintura, David Perugero, Yeah Body, ay Dime la batalla estoy yo, digan lo que digan, aquí estoy Si te opieso me levanto, y le pongo el corazón Danilo, a Teicito, en Gambote, Heaven, Espairo, La Güem La gente de Maragana, Carlos, Espansa, Melo, Antón Hola, saluda a mi gente de Armona, la gente de La Terraza, El Peludo Y a mi compadre Rubén Darío, la gente de El Peludo Aunque en tu vida se opongan, no le eches pa' atrás Mira pa' frente, pa'lante, pa' allá Firme en la batalla, parado en la raya Con esfuerzo tu sueño se hace realidad Nunca falta quien quiere humillarte Han tratado de echar pa' atrás mi sueño Pero aquí estoy siempre voy pa'lante Con la bendición de aquel gigante Vaya, Juan Camarache y Olly Carne Frente al Sao, el hemisferio Mucha calientad, tremenda caridad Nunca lo podrán que tu paz Oye, Manuel, Mañoro, la pasa de Golofre Siempre firme en la batalla Tato y Valsito, y Valsito de Nazareno Hoy firme en la batalla Siempre paro en la raya Ando con mi Diosito, que ese no me falla Aunque quieras criticarme, tumbarme, achacarme Aunque otros piensen siempre se levantarme Hoy firme en la batalla Siempre paro en la raya Ando con mi Diosito, que ese no me falla Oye, Flaco Iriarte ¿Por qué envidian nuestra prosperidad Sin saber nuestro sacrificio? Es que no entiendo Aquí está el imperio Tu papá Pegando duro El imperio Oye, Juan Reyes Ya va a caer El imperio Estoy firme en la batalla Siempre paro en la raya Ando con mi Diosito, que ese no me falla Aunque quieras criticarme, tumbarme, achacarme Aunque otros piensen siempre se levanta Aunque siempre la overnight Siempre paro en la raya Ando con mi Diosito, que ese no me falla Aunque quieras criticarme, tumbarme, achacarme Aunque otros piensen siempre se levantar Me encanta tu vida Tú le Akbará Olvida pa la frente Para la derrolla El primer la batalla Ha trajo A pa Hateo Oye million Este es el imperio Hoy firme en la batalla Siempre paro en la raya ¿Por qué particularidad Lucho Your겠�aby Aunque quiera criticarme Digan lo que digan, aquí estoy, si tropiezo me levanto. Y le pongo en tu corazón.